Todo comenzó con un mensaje, me fui en un viaje Necesito de tus besos de lengüita pa' que me relaje Los besos que me dices me pusieron bélico al instante Recuerdo las promesas que rompí y me da coraje Y en la cárcel no me abandonaste Te llamaba y siempre contestaste Me pegaron los plomazos, te preocupaste y lloraste Pero nunca me fallaste, me ahogaba mis miserias Y sin darme cuenta me salvaste Agarraste el cohete y lo accionaste Y por mí hasta la frontera la cruzaste Un carnal me dijo la lotería te sacaste Hoy te do las gracias por no abandonarme y amarme Quiero que lo sepas que te amo yo ta madre Sabes que si ando sinceramente Si tu cuerpo no está me acompañas en la mente Estaba con gente Me ríe esa gente Decido conmigo el castigo y condeno Estoy en tu plato y tú estás en mis manos Y nunca mencionándola, disparándola Funcionándola, sabes que si ando Dime mi nombre en un tatuaje Hay veces que me pongo bien salvaje Por el código que vivo de la calle Soul of a king but the heart of a lion I ain't lying, real shit When I say I'm riding Cuídame la espalda y yo me llevo a los de enfrente Es en serio cuando dije hasta la muerte Yo sé que no eres débil, eres fuerte De corazón y mente Me lo entiende Hay que ser frío en este ambiente Pilas y pendiente Por la gente envidiosa y serpiente Real shit when I say I'm riding Real shit when I say I'm riding Es que si algo se hace la mente Si tu cuerpo no está me acompaña sanamente Estaba con gente Me ríe esa gente No sigues conmigo el castigo y condeno Estoy en tu plato y tú estás en mis manos Y nunca mencionándola, disparándola Sin nada, disparándola Sin nada, disparándola Sin nada, disparándola Sin nada, disparándola